Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas. Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Si te fijas bien, si continuamos las dos líneas del palacio terminaríamos aproximadamente hasta aquí. Tienes toda la pared, esta zona la tienes completamente llena de... Son huesos, pero huesos de qué, de qué o de quién. Era una casa fortaleza, pero ya cuando empiezan a abrirse a partir del Renacimiento, cuando se hacen esos contactos con la calle, se ponían siempre esos dos asientos para que la niña de la casa estuviese siempre acompañada de su dama de compañía. Una carabina, una carabina. Es una plaza que ha estado completamente viva y que ha ido sufriendo transformaciones en los edificios y en los espacios para adaptarse a la vida cotidiana. ¿Dónde vas? Cáceres tiene miles de curiosidades históricas, pero hay una que supera a todas las demás. Y es que tiene una de las cuevas paleolíticas más importantes del mundo. Aquí, en mitad de la ciudad. Curioso, ¿verdad? A la par que increíble. La par que increíble. ¡Ey! ¿Hay alguien? ¿Hola? Hola No, que no te va a abrir nadie Que está cerrado Que susto me ha dado, que tal, como estás Y tú eres Alfonso Alfonso Callejo, efectivamente Ah, pues yo te hacía adentro, como tú habrás entrado tantísimas veces He entrado muchas veces ¿Y por qué? ¿Por qué has entrado? Tú venías con tu padre Claro, nosotros éramos pequeños Y entonces en las investigaciones que él hacía A veces sorteaba en casa, éramos tres hermanos A ver quién venía Pero vamos, lo más frecuente es que vinieramos los tres Es importante decir quién era tu padre Mi padre era Carlos Callejo, descubridor de las pinturas de Maltravieso Descubridor y el que peleó intensamente Porque estas cuevas se desmantuvieran Y estuvieran, bueno, que llegaran a nuestros días Pues como mínimo, como ha llegado hoy A él le costó mucho trabajo conseguir que se reconociera Que aquellas pinturas, primero que eran auténticas Y segundo que eran de una antigüedad De unos 25 o 30 mil años Que es lo que él suponía Claro, que luego terminó siendo una cueva En la que se han encontrado los restos, por ejemplo, de la mano Que se remonta a unos 66 mil años 66 mil 700, incluso hay investigaciones que la sitúan En el entorno de unos 90 mil años Estamos hablando de la antigüedad excepcional Del paleolítico Evidentemente serían neandertales Puesto que el hombre moderno Llegó a la península ibérica hace 40 mil años Entonces todas las manifestaciones anteriores a esa época Pues inevitablemente tienen que ser neandertales Ahora si quieres me enseñas algunos detalles de reproducciones Que se encontraron ahí Así que vamos A ver Alfonso, es cierto que estamos en la reproducción de la cueva Pero algo me dice que cuando tú entrabas con tu padre Te podías mover mucho peor que aquí Porque no tiene nada Efectivamente, esto es cuando se diseñó el centro de interpretación Pues se creyó oportuno Hacer una reproducción de un pequeño espacio de la cueva Que no es fiel evidentemente Pensado pues más bien a los escolares A los niños para que se metan Y vean un poco la configuración que hay en el interior Y puedan entender pues eso precisamente Las manos, cómo se hacían Efectivamente, estas son manos Pues son manos en negativo El procedimiento era Poner la mano en la pared Con una cánula Soplaban el pigmento Que previamente se introducía en la boca Resilutaban la mano De tal forma que al retirarla Pues quedaba la impronta en negativo Quedaba la mano Que hay teorías Que dicen que igual era una manera de indicar Direcciones, entradas Pero bueno, son teorías Son unos códigos Pero vamos, no hay un acuerdo Generalizado en el significado Bueno Alfonso Me querías mostrar esta curiosidad Que tenías aquí Porque tú acompañabas a tu padre A la cueva, ¿no? Tú y tus hermanos Efectivamente Erais los ayudantes Cuando éramos pequeños Pues él nos traía con frecuencia Para que le ayudáramos Pues a transportar los trípodes A sujetarle el flash A medir Y entonces esto es Un calco De uno de los paneles De la cueva Concretamente Esta mano Sí Fue la primera Que se descubrió Si hay algo que caracteriza a Cáceres Es su zona monumental Detrás de estas murallas Hay muchos palacios Con historias tan curiosas Como asombrosas He quedado con Carmen Alvarado Que sabe un montón de todo esto Así que si quieren Síganme en este tour Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas días, Fernando Me ha citado En uno de los sitios Más emblemáticos de Cáceres ¿Verdad? Que es el Arco de la Estrella Exactamente Es la puerta principal de entrada A la maravillosa ciudad monumental Patrimonio de la Humanidad Y tercer conjunto monumental Mejor conservador de Europa Es una puerta estrella Ha salido en numerosas series De televisión y películas Y desde el siglo XVIII Tiene esta forma tan peculiar Tan espectacular Sí, porque explícame Hace así como un chaflán ¿Verdad? Una forma rara Un esviaje Exacto Así lo digo yo Como con más propiedad Exactamente Pues esta forma tan peculiar Es debido a una reforma Que sufre en el siglo XVIII A principios del siglo XVIII Ya que lo que había aquí Anteriormente Desde el siglo XIV Era una puerta estrechita Se llamaba la puerta nueva Unía la zona extramuros Donde estaba el produciente mercado Que había venido Con los cristianos Esta es la conquista Y la zona intramuros Pero bueno Debido al paso frecuente De costos de caballos Pues se necesita ampliar Se fue quedando pequeña Se fue quedando pequeña Y entonces en el siglo XVIII Además impide Que el noble propietario Del palacio Que está al final De esta calle Que está aquí No, no Al final de esta calle Y pudiera entrar Pudiera entrar con su coche de caballos Hasta su casa Claro Eso no se podía permitir Entonces este señor Le pide permiso de obra Al concejo de la villa Se le da ese permiso de obra Y llama al mejor arquitecto Que podíamos imaginar A don Manuel de la Rachurriguera Claro Uno de los grandes arquitectos Del siglo XVIII Quien se le ocurre Este maravilloso arco En dirección a casa Claro Es una solución arquitectónica Que además de bella Y era útil Para quien le había contratado Lógicamente Que ha llegado hasta el día de hoy En perfectas condiciones Como puedes ver Y eso facilita La entrada y la salida De los coches de caballos A día de hoy De todos los vehículos Que venga desde cualquier punto De esta zona intramuros O sea que esa petición De ese noble Ha venido muy bien Para poder entrar De medio Además lo pago él Hay una cosa Carmen Que entiendo Que es muy curiosa Que es la historia De esta unión Que hay entre Este palacio Que tenemos aquí exactamente Y la torre Que hay dando a la plaza ¿Verdad? Pues mira Si te fijas bien Si continuamos Las dos líneas Del palacio Terminaríamos aproximadamente Hasta aquí Claro Esto es mucha flan Esto era una esquina Y en el 1724 A la vez que están pensando En formar En transformar La puerta En este gran arco Pues solicitan Al propietario De esta casa Don José de Mayoralgo Que done la esquina Del palacio Esta donación Bueno pues le supone Al ayuntamiento A la población local Que pueda girar Los coches de caballos Tanto a la entrada Como a la salida Y de esta manera Pues pueda fluir En la circulación En compensación Su hijo solicita Ocupar la torre De los púlpitos Una torre Que está pegadita A la muralla Por el exterior Y que uniendo De esta manera Por encima De la calle De la darbe Con este arco Pues podía ver De su palacio De manera privada Pues los toros Las procesiones Y el mercado A mi modestísimo entender Carmen Le salió ganando Salió ganando En el cambio No cabe ninguna duda No, no, por supuesto Con una esquina Que además Un jardincito Que tenía este señor Que era un jardín enorme Y fíjate tú Y tiene un arco Que va a dar a eso Precisamente A todos los actos públicos Uno de los máximos privilegios Que se podía obtener Por ser una de las torres De la Villa de Cáceres Me parece increíble Así es que así tenemos Actualmente Esa torre Pertenece ya al ayuntamiento Sí, pertenece ya Se puede acceder a ella Y de hecho si quieres Te la enseño ¿Cómo? Ahora mismo Eso está hecho Sí Vamos a ir por aquí Si te parece Y así ya vamos Bueno Carmen Estamos justo En ese paso Que se construyó Para que pudiera unirse El palacio Con la torre Que se dio en compensación Al chaflán Que permitía ¿No? Girar los carros Claro Efectivamente Y desde aquí Se ve muy bien Como el propietario De la casa Pues gracias a esa Pequeña donación De una zona De su jardín Pues solicita en compensación Ocupar esta preciosa torre Desde donde podía haber Pues las procesiones En el mercado Los toros Así es que Claro Le habría Le habría un campo Y un mundo Al exterior Impresionante Además tiene un enorme privilegio Yo no me quiero perder Carmen Las vistas Que tendría aquí el señor Cuando cogiendo esta torre Y haciéndose Amo y señor de ella Podía haber esas procesiones Y por lo tanto Toda esta extensión El cotilleo El facebook De la época Yo lo que veo Es que Este pórtico Me parece muy Muy majestuoso Muy impresionante Para estar en una En una calle Tan estrecha ¿Verdad? Aquí ha pasado algo Claro Se nota Porque no se puede ver bien Ni desde aquí arriba Ni desde abajo Bueno pues esto es una fachada Que procede de un antiguo seminario Que el obispo Don García de Galarza Que es el obispo de Coria Diocesis A la cual hemos pertenecido Desde su época de fundación En Cáceres Hasta 1957 Bueno pues Este señor Construye un enorme seminario Manda Construye un enorme seminario Y esta es su fachada principal Decir en Cáceres Galarza Es referirse a algo tan mundano Como un parking Pero no siempre fue así Donde hoy se encuentra Este conocido parking Hubo un hermoso seminario Que se convirtió En un espacio De estudio y cultura Se derribó En 1969 Pero al menos Preservaron sus puertas Se trae esa fachada aquí Tuvieron la curiosidad De decir Vale Tiramos el palacio Pero queremos recuperarlo Sí, sí, sí Por lo menos de conservarla Pero a la hora de hacer Una reforma del patrimonio Siempre hay que indicarlo De alguna manera Es que cuando se coloca La fachada aquí En vez de colocarla Con su forma original Se cambian dos piezas Dos de los lados Sí, de la inscripción Dos sillares Dos pequeñas letras Donde pone Don García de Calarza Obispo de Goria Porque Goria no existe Sería al revés Sería al revés Sería Don García de Galarza Obispo de Coria Y ahora sí Entonces podemos deducir Que esa Ece Tendría que ir aquí Y esa Ege Tendría que ir ahí Efectivamente Y han cambiado Bueno, entiendes tú Que de un modo Intencionado Para que se demuestre claramente Que este palacio O este pórtico Esta fachada Nunca estuvo Este no Nunca estuvo en este lugar Y bueno De hecho La puerta es tan enorme Que jamás podría permitir Que ningún coche de caballos Ni nada No hubiera servido Para nada No, se coloca aquí Porque es el palacio episcopal Y su fachada principal Es exactamente igual que esta Luego la vemos Qué maravilla Qué maravilla Este es uno de los sitios Más conocidos de Cáceres Y donde casi todo el mundo Cuando quiere verse aquí En esta ciudad Pues queda aquí Y tú sabes que aquí Esta es la confluencia De la zona más moderna Con la zona antigua Bueno, de hecho Tenemos la fachada principal Del palacio episcopal Es el corazón De la ciudad monumental Y en esta fachada principal Si te das cuenta Es exactamente igual Que la que habíamos visto detrás Exacto Pero aquí está bien escrito Porque no se ha movido de aquí Desde finales del siglo XVI Sí Vale, pone arriba Don García de Galarza El obispo de Coria 1587 Bueno, pues en esta plaza Bueno, frente al palacio episcopal Está la iglesia de Santa María Con catedral Desde 1957 Y aquí a nuestra mano derecha Pues tenemos Uno de los problemas Que hubo durante la guerra civil española Que fue un bombardeo En 1937 Que provoca Que si te das cuenta La fachada principal De este palacio De los mayoralgos Se caiga por completo Y se venga ruina Esa frontal Y haya que volver a reconstruirlo Ya durante los años 40 Tras el bombardeo Esa bomba que cayó aquí Bueno, pues hizo que el suelo Estallase contra las paredes De los palacios Como estamos viendo Y el suelo cuando se repone Durante esos años Pues utilizan unas piedras Que son las cuarcitas Que es muy curioso Porque estas rocas Están llenas de restos paleontológicos Tenemos unos cosas que se llaman ripples Que son olas Sí Son olas del mar Fosilizadas en estas rocas Y también hay fósiles Hay fósiles, ¿verdad? Fósiles reales de trilobites Sí, sí De que son huellas De pequeños trilobites Que eran animales De hace 400 millones de años Que deambulaban Por todo este terreno Fíjate que pasamos por aquí No nos damos cuenta Estamos viendo algo Que es verdad Tiene 600, 700 Incluso 800 años Pero también a veces Lo que tenemos aquí Que además es una de las Cosas más curiosas De las historias más curiosas Que se dan cita en esta plaza La ciudad está llena Llena de restos paleontológicos Me ha sugerido Carmen Que me acerque al Palacio de Carvajal Y que sobre todo No me pierda el jardín y la torre El jardín porque guarda Algunas curiosidades Sobre cómo se vivía En esos palacios Y la torre porque Además de que es de las pocas Que quedan redondas Me ha dicho que me espera No sé qué De una sorpresita No sé yo Fernando, pre, Ricardo ¿Qué tal? Nada, que me he permitido Entrar aquí para Para admirar y disfrutar Este edificio tan especial Bello, eh Durante el tiempo Esto ha tenido que sufrir Muchísimos cambios Estoy seguro Muchísimos, Fernando Muchísimos De hecho En origen era Casa Fortaleza Es una casa fortaleza Totalmente cerrada Cuando dice fortaleza Era porque Aquí se defendían O atacaban ¿Qué eran las dos cosas? Las dos cosas No se privaban de nada Sí Por eso tengo una casa Es como un pequeño castillo Con una torre Defensiva Y ofensiva Sobre todo con el resto De vecinos cacereños Que me llama la atención Entre los vecinos Había, bueno Esto me río ahora De las comunidades de vecinos Porque aquí la tenían bien liada Bien liada Bien liada Sobre todo esas épocas De esos enfrentamientos Entre Isabel la Católica Y Juan Abel Traneja Parte de la nobleza cacereña Toma partido por una Parte toma partido por la otra Y esos enfrentamientos Eran a muerte No era A mí no me hables No Pues si te cojo en la calle Te mato Te mato Claro, eso hacía Que la gente se encerrara Se enclaustrara En sus palacios Y que salieran lo menos posible De estos edificios No, Fernando No salían para nada Absolutamente Si voy a pisar la calle Es para irme de Cáceres Convierto mi casa En un micromundo En un micromundo En el que necesito Tener cubierta Todas mis necesidades Entonces toda mi casa Va a ser una casa práctica Al cien por cien Claro, estamos hablando Que entonces ahora estamos En un espacio Que seguramente tenía su utilidad Bueno, entiendo Que como este Bueno, este árbol Que tiene sus características Esto es un tejo Algunos ejemplares Llegan a los 4.000 4.500 años Que no es mogo de pavo No, no De ellos Se sacó en la Edad Media El arco largo galés El arco más potente Que hubo en la Edad Media Conseguían distancia De 350 metros Que verdad Poderte poner en una fortaleza A 350 metros Te daba bastante ventaja Sabiendo que ellos No iban a llegar hasta aquí Con sus flechas Se le llamó El árbol de la vida Y la muerte Se decía Que el hombre No podía dormir La siesta A la sombra del tejo Por lo tóxico Que es El polvillo Que suelta Puede ser muy tóxico Y puede llevarte Incluso a la muerte De hecho se usó Para envenenamientos También el árbol Sí, siempre se busca Esa utilidad Totalmente Y si hablamos de vida Ricardo Tenemos que hacer Una reseña muy especial De esta higuera Una higuera Habitualmente Tiene Ciento, ciento y pico De años Pero esto Tiene mucho más Trescientos cincuenta Se le calculan A esta Una superviviente Como tantos En la época Claro Y esto Estas tumoraciones Que tiene Se dicen Que empiezan a salir A partir de los ochenta Noventa años Cuando supuestamente Empieza su declive Sin embargo Trescientos cincuenta años También Tiene suerte Una pared Que le tapa el aire Del norte Un pozo Al pie Y bueno Pues nada Que vive Vive en un vergel En el vergel De este palacio Totalmente Que voy a seguir conociendo Porque me despierta Muchísima Muchísima curiosidad Verlo Ricardo Ahora estamos En un jardín Pero yo entiendo Que en aquella época Esto era otra cosa De nada Quería un jardín No Eran muy funcionales Y un jardín No tenía funcionalidad Ninguna Lo que tenían Eran huertos Esas partes traseras De las viviendas Tenían huertos Tengo un pozo Para poder tener agua Los tejados De la vivienda Del tipo De casa romana O sea El tejado El 80% Del vierde Hacia el interior De la casa Y en el caso De esta Está canalizado El patio interior Con este pozo De aquí Claro Eso hacía Que fueran Autosuficientes Que cuando estuvieran A cal y canto Cerradas las puertas Pudieran abastecerse De lo que ese huerto Y ese agua Daba a los habitantes Efectivamente Porque no solo huertos Sino que podía tener Otras dependencias Como tenían En la parte de ahí arriba Y ahí tenían cerdos Tenían gallinas Y las necesidades básicas Con lo que para algunos Habitantes El único contacto Con el día a día Y con el exterior Era este tipo de ventanas Que es muy común En las edificaciones De aquí ¿Verdad? Que vemos Bueno Ahí está tapado Por la hiedra Sí Ahí tapado un banco Pero habitualmente Eras dos bancos ¿Por qué? Porque existían esos dos Dos asientos Primero en origen Las casas estaban Cerradas al exterior Totalmente Era una casa fortaleza Pero ya cuando empiezan A abrirse A partir del renacimiento Cuando se hacen Esos contactos Con la calle Se ponían siempre Esos dos asientos Para que la niña De la casa Estuviese siempre Acompañada De su dama de compañía Una carabina Una carabina En Extremadura Por lo menos En Extremadura Sé que es carabina Y si te fijas El enrejado De la ventana Hacia afuera Claro Para que estuviera Más lejos De un posible beso Que pudiera escapar O de algún tipo de contacto Alejado de ella Claro Curiosidades Si me permite Ricardo Yo te voy a dejar aquí Porque quiero conocer En primera persona Esa torre circular Que tiene este propio palacio Para ver desde arriba Todo el esplendor de Cáceres Muchísimas gracias Un placer inmenso Hasta luego ¿Dónde vas? ¿Pero qué estás haciendo? Nada Aquí el que viene Fernando Tiene que aprender ¿Pero qué estás haciendo aquí? Pues nada Estamos recreando El cuerpo de guardia De la milicia urbana De la orden De la milicia urbana De los frates de Cáceres Los caballeros de la espada Sí, sí ¿Y qué eran los frates? Pues mira Como he dicho antes Es una milicia urbana Que se crea a finales Del siglo X Principios del siglo Finales del siglo XI Principios del siglo XII Para defender La recién conquistada Ciudad de Cáceres Frente al empuje De las hordas De las hordas almohades Claro Y están entrenando En una torre Que es bastante peculiar Y muy especial ¿No? En efecto Es el único vestigio Que conservamos En la parte antigua De Cáceres De una planta Perdón De una torre Circular cristiana De planta circular Como digo Claro Y esta era defensiva Efectivamente Consideramos Que es el último vestigio De la muralla primitiva Y donde probablemente Resistieron los últimos Cuarenta componentes De la milicia De los caballeros De la espada Dice la leyenda Que cuarenta valientes Caballeros frates Decidieron resistir En esta torre Y hasta el final La embestida almohade Cierto que otros historiadores Piensan que fue En la torre Bujaco Y que fueron Muchos menos De cuarenta Fuera como fuere No hubo perdón Y el califa Pobres caballeros Los mandó degollar Bueno Esta es la semilla De una orden Que luego termina siendo Muy importante En la historia De este país Efectivamente Una vez que cae La ciudad de Cáceres Pues ya se le otorga Tierras en un clés Y se concede la regla Se aprueba la regla Y ya se nombran Como orden de Santiago Aquí en Cáceres Se les conocía como Hermanos de la espada Fue su primero nombre Por eso eligen La espada Como símbolo Pobres caballeros De nuestro señor Santiago Y comúnmente Conocidos como Fraters de Cáceres Bueno Si me acompañas Vosotros pertenecéis A un grupo Recreacionista Muy importante Aquí en Cáceres Bueno Somos miembros De la escuela De Esgrima Acero Tanto Pablo Mejías Como Santiago Tobar Que aparte de alumnos De Esgrima La modalidad de Esgrima antigua También somos recreacionistas De la milicia De la milicia urbana Pues que se fundó aquí Como ya te hemos explicado O sea Lo que hemos visto Es un entrenamiento Verdad no es que estéis ahí En serio Efectivamente Era un entrenamiento Porque oye En los cuerpos de guardia Pues hacían las horas Muy largas Muy tediosas Y de alguna manera Había que matar Pues yo como tú has dicho Que esto es estrechito Si me permitís Me voy Antes de que retoméis El entrenamiento No sea que Es que soy un poco míope No quiero Hasta luego Muchas gracias Durante las reformas De los edificios Se suelen encontrar Sorpresas Alucinantes Eso pasó Hace no mucho En el palacio De los golfines Y en una sala Con paredes blancas No saben La sorpresa Que se llevaron Cuando un trabajador Le dio Sin querer Un golpecito A la pared Quieren saber Que se encontraron Detrás de ese Golpecito Marisol ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernando Encantada No podía por menos Que visitar El palacio De los golfines De abajo Si de verdad Quiero decir Que he visitado Cáceres Efectivamente Es uno de los edificios Más emblemáticos De la ciudad ¿Qué característica Tiene este edificio Y a cuándo Se remonta? Bueno pues El origen De la familia Realmente se remonta A tiempos De la reconquista Del siglo XIII Cuando el primer golfin Se asienta en Cáceres El palacio Está construido Entre los siglos XV Y XVI Por quizás Los miembros Más importantes De la familia Alonso Golfín Que fue vasallo De los reyes católicos Y su hijo Sancho Hay una característica Que me ha llamado Mucho la atención Que es el escudo De los reyes católicos Eso no lo tenía Cualquier palacio Efectivamente Eso lo tienen Los que han servido De alojamiento A los reyes católicos Ellos visitaron La ciudad En los años 1477 Y 1479 Y debieron Alojarse aquí Primero porque en Cáceres No había un alcázar Y segundo Pues porque probablemente Sería la mejor casa De la ciudad Pero estamos de acuerdo Que aquí estaría En la mar de Augusto Vaya esto es Un palacio de himnos de reyes Si te parece Yo voy a seguir Con mi visita Perfecto En el interior Te espera mi compañera Elena Parra Voy para allá Porque ya no vas a tener Muchísimas gracias Marisol Elena que tal Buenos días Bienvenido a la acción Me alegro mucho De conocerte Me vas a enseñar El palacio Todas las curiosidades Que quieras Pues ya estamos tardando Vamos Vamos para allá Vamos para allá De todo el linaje familiar Su retrato Todo salvo la heráldica Y en el año 2004 Totalidad De la decoración original Que maravilla Elena pues Yo quisiera conocer Muchas más salas Lo que tú quieras Porque esto parece infinito Claro Bueno Elena Yo creo que en este espacio De recreo De tantas cosas Voy a tener que irme Estoy encantado Me ha parecido Una visita maravillosa Es un palacio increíble Pero creo que tengo que volver Muy pronto Para seguir conociendo Esos rincones Y estos secretos Por supuesto Fernando Esta es tu casa Y puedes venir siempre Que quieras Muchísimas gracias A vosotros Encantado Me han dicho que en Cáceres Porque tú le has dado Porque tú le has dado ese nombre Y de ahí Ha partido todo Es caído en los huesos Porque está lleno de huesos Y luego lo bauticé Como tal Y lo tienes delante Mira Aquí tienes Aquí tienes toda la pared Esta zona La tienes completamente llena De huesos Pero huesos ¿De qué? ¿De qué o de quién? Pues bueno Hay una leyenda Que dice que el cementerio de San Mateo Que lo tenemos aquí a unos metros Aquí atrás Que cuando se quitaron las tumbas Se mezclaron los huesos Y se hicieron esta pared Y que en este callejón Como podemos estar sintiendo Y siempre viento Porque son los suspiros De los fallecidos Que residen en esta pared Que están todavía Haciéndose notar Realmente si nos fijamos un poco Incluso hay algún molar Por ahí de rumiantes Son animales Son huesos de animales O sea que son de animales ¿Por qué? Porque de dónde salía Toda esta tierra Que compacta esta pared Claro Y que cuando se hacían Postería este tipo Se mezclaban con huesos de animales Para añadirle carbonato cálcico Añadirle cal Y eso le daba más fuerza ¿Qué ocurría? Que estas paredes Antes estaban lucidas Tenía como lo vemos ahí arriba Estaba todo tapado De un lucido Y los huesos no se iban a ver Cuando quedó de moda Quitar los lucidos Y dejar la piedra a vista Empezamos a descubrir Un montón de detalles Y de cosas como los huesos Hay gente que ha venido Y se ha dedicado a picar Y a llevarse trozos de huesos Creyendo que son humanos O por hacer la gracia Lo que sea Y la verdad que han mermado mucho Aunque todavía seguimos encontrando Bastantes por toda pared Han mermado Hace 6 o 7 años Que salió la publicación En el blog Y desde entonces Encontramos por ahí Muchos huecos Donde hay gente que se los ha llevado Así por favor Vamos a dejar los huesos en su sitio A ver Por favor El único hueso interesante Es el hueso de jamón Para el caldo del cocido Así que por favor Dejemos ya los huesos Si te parece Rubén Vamos a ir conociendo más espacios Y me vas Alumbrando Vamos buscando más cosas Por los huesos Rubén Venimos del callejón De los huesos Que bueno Hemos visto que eran huesos De animales Por razones constructivas Pero si hablamos De huesos humanos Esta plaza Tiene mucho que hablar Claro Además la leyenda dice Que salieron de aquí Esos huesos Porque cuando a finales de 18 Eliminaron los cementerios Intramuros Y los llevaron fuera Se supone que se vaciaron Los cementerios Y se abrieron aquellos No Pero es verdad Que todas las iglesias La gente más pudiente Se hacía sus capillas Y se enterraban En el altar Y la gente menos pudiente Alrededor Alrededor Y toda esta zona Que estamos pisando ahora Había muchos huesos Cuando hay obras Salen huesos Y además Si nos fijamos en los detalles Que hoy estamos fijando Muchos detalles Vemos que en aquel rincón En aquella esquina Está grabado en la piedra Que se ve Bueno de aquella manera Hay una inscripción ahí Con el cimiterio Porque era la señal Para que la gente supiera Que aquí estaban En un cementerio Y lo grabaron Pues aquí en la esquina De la Casa del Sol Pero sí que me quedo Un poco con ese detalle De ver Estas inscripciones en piedra Que me acaba de recordar Un asunto interesante Que podemos encontrar En la Plaza Santa María Así que si me acompañas Te voy a hacer un Vamos a ver Un par de preguntillas Perfecto Genial Fernando No corras tanto Te he dicho que había Varios detalles en piedra Que había en Santa María Aquí tenemos En la Plaza Santa María Tenemos Si te fijas Dos cruces Es verdad En la puerta Y en la fachada En la puerta En el vintel hay más Pues toda la puerta antigua Está llena de cruces De este tipo Yo tengo cartas Logadas Y publicadas Hasta 71 cruces Distribuidas por toda La ciudad antigua 71 cruces Grabadas Grabadas No de piedra Sino en piedra Claro Grabadas con navajas O con otros ¿Y por qué se hacía esto? Pues hay muchas razones Pero en las casas Fundamentalmente En las fachadas Eran Detentes Cruces detentes O espantabrujas Cuando uno quiere Que no le entre el mal En su casa Y las creencias cristianas Hacen por una cruz Que es el mayor símbolo De Cristo Y por dónde puede entrar el mal Por las puertas Las ventanas Las chimeneas Por las puertas Ventanas y chimeneas Se enmarcaban Con cruces Para protegerte del mal Pues Rubén Si te parece Para que surta A efecto esta cruz Y que este mal Se vaya para otro sitio Me despido de ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias Me voy a seguir visitando Cáceres Porque sigo encantado Con este tipo de detalles Muchísimas gracias Hasta luego Y ahora dejo Las curiosidades huesudas Que me ha contado Rubén Y me voy derechito A conocer otra curiosidad Esta vez Cartográfica ¿Saben ustedes De cuándo es el primer plano En el que aparece Cáceres Con sus montañas Y sus manzanas? Pues me lo van a enseñar Y a ustedes también Claro Tino, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, pues mira Vengo de conocer Muchísimas historias de Cáceres Del siglo XIV Del siglo XV Del siglo XVI Pero yo creo que hay también Historias recientes Que es muy importante Para el devenir ¿No? De la ciudad de Cáceres Y que tú como cartógrafo Seguramente tendrás Algunos hitos Algunos referentes Que seguro que nos ayudan A conocer esa historia ¿Verdad? Sí, sí, sí Hombre, pues la verdad Es que Cáceres Pues nada más que hay que ver En este caso La Plaza Mayor ¿No? Que bueno Tenemos muchas cartografías Donde se ve La historia de Cáceres Pero en concreto En este espacio De la plaza Como ha ido cambiando A lo largo del tiempo El plano más antiguo Que tenemos De 1813 Donde ya viene reflejado Lo que es este espacio Y luego en las cartografías Posteriores Pues se ve Como ha ido evolucionando ¿No? Pues de cierto Ha sido Plaza del Mercado Ha habido Correa de Toros En la época De la Isla Católica Pero ha habido También vegetación Árboles Ha habido plataformas Ha habido coches también Bueno, ahora ya A raíz de la última reforma Pues tenemos este espacio Donde quizá recupera Es el uso Es decir, el uso de la plaza Aquí ya viene toda la gente A la plaza Al lugar de encuentro No hay más que verla Cualquier día Porque es una confluencia Absoluta de todo el mundo Que sale por Cáceres Pero fíjate Me has hablado Del 1813 Y de ese momento histórico Tan importante Para Cáceres Que me gustaría Que profundizáramos un poco más Gracias a la cartografía Y gracias a los mapas Así que si te parece Entramos Y lo vamos viendo Pues allá voy Vamos a ver Adelante Tino Y hablando precisamente De la importancia De la cartografía Para conocer la historia De una ciudad La cartografía En la historia de Cáceres Nos muestra Muchísimos secretos ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno En este plano Es la cartografía De 1813 ¿Vale? Es de Bayer Es el primer plano Donde aparece La forma geométrica De la ciudad Del núcleo urbano Es muy importante Porque hasta la fecha Cáceres se representaba Con un punto En distintas cartografías Anteriores Pero esto es muy importante Porque además Son dos planos en uno En el que aparece Lo que es la montaña Y todo lo que es El sistema montañoso De la ciudad Y luego el núcleo urbano Y en el núcleo urbano Vienen perfectamente Identificadas las manzanas Y en la leyenda Que aporta el plano Aparecen elementos singulares Pues no solamente Las iglesias Sino las ermitas Los cortijos Los caminos Que dan acceso A lo que es A la ciudad Y el recinto amurallado Este es el plano De 1813 Justo al finalizar O terminando ya La guerra de la independencia Un plano Cartografía Defensiva Para la ciudad Claro Podemos decir Que el origen Es militar El origen De esta cartografía Es militar El uso De hecho Aparecen los vados De los caminos Por los arroyos Para el paso Del movimiento de tropas Donde se representa La trama urbana También con el desarrollo De la ciudad Claro Normalmente Nosotros ponemos la lupa En la plaza En intramuros Pero para Para la historia De Cáceres Habría que salir Del centro Para encontrar Un barrio Que fue Muy importante En el desarrollo Industrial Económico De nuestra ciudad Que es nada más Y nada menos Que Aldea Moret Aldea Moret Sí Aldea Moret Es un barrio Que está muy cerca Del núcle urbano Tradicional de Cáceres Se desarrolló A partir del descubrimiento Del mineral De la fosforita El fosfato Era un mineral Muy importante Para el cultivo Y era De mucha riqueza Entonces El descubrimiento De ese mineral Hizo que En esa zona De la zona De ese territorio Se desarrollase Industrialmente El primer complejo Industrial que tenemos Es tan importante Que incluso el tren Que vertebra Toda Extremadura Al final Pasa por Cáceres El tren Tenemos el tren En Cáceres Gracias a la minería De hecho Vinieron a inaugurar Los Reyes de España Y de Portugal A inaugurar La línea ferroviaria Internacional Que iba camino a Lisboa Para que ese mineral Se exportase Y fuese Hacia Lisboa Y el ordenamiento De las casas También se establece Porque había que dar Alojamiento Claro A los mineros Los mineros Claro Cuando se van descubriendo Las distintas bocas de mina Eso se desarrolla Se extrae el mineral Y la gente Empieza a vivir Alrededor de la mina ¿Vale? Luego vienen ingenieros Que ven el potencial Que tiene Cáceres A nivel de mineros De la extracción Del fosfato Entonces Bueno pues Los ingenieros Establecen Todo su conocimiento Y gracias a eso Pues digamos Que viene incluso La luz Viene el ferrocarril Y todo el desarrollo Tecnológico Que tiene Cáceres Gran parte En ese momento Era gracias a la minería La Plaza Mayor Ha sido siempre La entrada A la ciudad monumental Durante siglos Ha sido el lugar De reunión De todos los cacereños Y cacereñas Aquí La vida social Y comercial Se vivía Se vive Y no lo duden Se seguirá viviendo Así que Larga vida A la Plaza Mayor Marco ¿Qué tal? Buenos días Bueno pues Aquí estamos En la Plaza Mayor De Cáceres Que sin duda Digamos Uno de los sitios Más llamativos Y sin duda También es el símbolo De esta ciudad De Cáceres Pero Me han comentado Que tú eras La persona Una idea Que me podrías Explicar Cómo era esta plaza En sus orígenes Bueno Los orígenes En principio La plaza no existía Pensemos que la ciudad Era la parte intramuros Que además Cáceres Tiene esa peculiaridad La Plaza Mayor No está en el corazón Del recinto histórico Sino que está fuera De lo que fue La ciudad tradicional Y lo primero Y lo primero que aquí se hace Es urbanizar un espacio Más o menos Regular Podemos decirlo así Porque además Nunca se ha corregido Incluso la ligera inclinación Que tiene Tiene una pendiente Que es la que sería La original Que además Lo que hace hoy en día Esa pendiente Paradójicamente Es limpiar la plaza Porque siempre que llueve Al tener esta ligera inclinación Va desaguando Va barriendo Va limpiando Y esto fue en el siglo XIV A partir de 1300 y poco La ciudad Sobrepasa el nivel De la muralla Y sencillamente Se limitan a cerrar El perímetro De esa explanada Que había Con soportales Que no eran en origen Como los estamos viendo ahora Ahora son soportales De piedra De sillar de granito Pero son del siglo XVI Y un par de siglos antes Los soportales Eran de madera Eran soportales Muy rudimentarios Digámoslo así Los edificios Que había Sobre esos soportales Eran de una sola planta Y con el paso del tiempo Esto se va modificando Y como en casi todas las plazas Porticadas Esos soportales Daban cobijo A tiendas A artesanos Y sobre todo Protegían en verano del calor Y en invierno de la lluvia El mercado se celebraba En la plaza mayor Pero las inclemencias meteorológicas Forzaban muchas veces A meterse A meterse debajo De los soportales Y cada producto Y cada gremio Digámoslo así Tenía su sector Que es lo que hace Que a lo largo de los siglos Y de manera popular A cada sector De los soportales Se les fue llamado De una manera diferente Además si nos damos cuenta En torno a la plaza mayor En los edificios Más que ventanas Lo que hay son balcones Balcones que obviamente Eran palcos Servían de palco Efectivamente Donde la gente Pues presenciaba Todo lo que se hacía Incluso no solo Corridas de toros Que se hacían de la calle Empedrada hacia arriba Cercana al ayuntamiento Por motivos obvios Hasta el siglo XIX Hubo en la plaza mayor Un par de piedras Que era donde se apoyaba El garrote Con el que se ejecutaba La gente Y bueno Con el tiempo desapareció Fue en el XIX En el que la plaza Deja de ser Digamos un espacio expedito Abierto Se crea una bandeja central Que bueno Con el tiempo Ha ido modificándose Hasta el aspecto actual Claro Hay una cosa Muy importante en la plaza Evidentemente Que son las torres Esas torres Que dan a la plaza Que entiendo Que tendrían también su uso Pero claro Que son de distintas épocas ¿No? Sí La primera torre Que vemos Aquí más cercana a nosotros Es la conocida en Cáceres Como la torre de Buhaco Que bueno La leyenda Lo hace Lo hace relacionar Con un caudillo musulmán Un Nabuc Yacub Yusuf Que no tiene base histórica En absoluto Sobre todo porque Ni Nabuc Yacub Yusuf Estuvo nunca en Cáceres Y sobre todo Mucho menos en la época En la que se dice Que estuvo Que las murallas no existían Esta torre es posterior Esta torre es posterior De hecho Hasta el siglo XIX Esta torre se ha conocido Siempre como la torre del reloj O la torre nueva Posiblemente hubo una torre almohade Que en el siglo XV Debió estar muy deteriorada Y sobre la base De esa torre almohade Se construyó La torre actual Que estamos viendo Y que debía ser muy similar A la que hay justo En el otro extremo De la plaza Que es la torre de la hierba Que sí es una de las Veinte, veintialgo torres almohades Que quedan De las cerca de cuarenta Que hubo en un primer momento Y que es uno De los mejores testigos Que hay De la fortaleza almohade Que se hace en Cáceres A finales del siglo XII Sobre 1180 aproximadamente Y que los cristianos salvan Por cierto Cuando la ciudad ha reconquistado Unos 50 años después Es Marco A mí lo que me queda Es seguir visitando esta plaza Disfrutando De este símbolo De la ciudad de Cáceres Y agradecerte Que nos hayas ilustrado Y que nos hayas explicado Lo histórico De este espacio Un placer Y cuando queráis Y que disfrutéis muchísimo De la ciudad de la plaza Igualmente Chao Hasta luego En la plaza mayor Junto al arco de la estrella Se encuentra un edificio En cuyos bajos Hubo una farmacia Que vendió por primera vez Uno de los medicamentos Más conocidos Por los extremeños Un medicamento Con un nombre Muy, muy curioso Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Estoy conociendo la plaza Y claro Todos son monumentos Pero también Hay que hacer una pequeña parada En los negocios locales Que han sido muy importantes En la historia de Cáceres Aquí concretamente Había una farmacia ¿De quién era esta farmacia? ¿Y qué había de peculiar en ella? Pues era la farmacia De Pablo Alonso Escribano Cuyo padre Había sido droguero Y tenía aquí su negocio Querido Marcos Digo, querido Pablo Alonso Y este hombre Este farmacéutico Como todos los de su época Hacían fórmulas magistrales La fórmula magistral Tan conocida Inventó un sello Que se llamaba Socrán ¿Y por qué se llamaba Socrán? Porque el padre se llamaba Marcos Y Socrán Son las letras de Marcos Pero a la inversa Fíjate que curioso, ¿verdad? Marcos, al revés Era Socrán Y fue como un homenaje A su padre Y era una medicación Que servía para combatir Las fiebres tercianas y cuartanas Que era, en definitiva Era la malaria O la malaria El paludismo Que había mucho paludismo ¿Y hay más farmacias en esta plaza? Me gustaría que me las enseñaras Si me acompañas Pilar Pilar, ya estamos en una farmacia Que permanece abierta Y que también ha sido parte de la historia De esta plaza Sí, esta farmacia viene de antiguo Primero fue Botica Luego hubo un farmacéutico Luego otro Y el tercero que hubo aquí Fue el que ha sido emblemático En la ciudad de Cáceres Porque ha estado muchos años Y porque hizo mucho por la ciudad Que se llamaba Joaquín Castel Joaquín Castel fue un personaje fundamental En la historia de Cáceres Un auténtico emprendedor De principios del siglo XX Además de la farmacia Fundó una fábrica de gaseosa y sifones Y participó en la fundación De la caja de ahorro de Extremadura Sus locales se convirtieron En un hervidero de ideas Y lugar de encuentro De cacereños influyentes Entre otras iniciativas Joaquín También fue uno de los fundadores De la conocida revista de Extremadura Un personaje muy, muy curioso Pilar, pues a nosotros nos gusta Siempre hacer una parada En estas pequeñas historias Y una gran plaza como esta También tiene sus pequeñas historias Y eso es muy interesante Encantado Pilar De haberte saludado Y nos seguimos viendo Gracias, gracias Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernando, buen día He querido quedar contigo aquí En el foro de los Balbos Que a fin de cuentas Es una parte importante De la plaza mayor de Cáceres Pero eso sé que no siempre ha sido así No, no siempre ha sido así El foro es un buen ejemplo De la transformación Que ha conocido la plaza mayor Como el resto de la ciudad antigua Desde mediados del siglo XIX En adelante Es una plaza que ha estado Completamente viva Y que ha ido sufriendo transformaciones En los edificios Y en los espacios Para adaptarse a la vida cotidiana Este es un buen ejemplo Esto hoy es una plaza Que tiene mucha actividad Mucha vida Pero antes ha sido mercado Por dos veces Ha tenido delante edificios Ha tenido elementos de la muralla Que no están Se han creado elementos patrimoniales Que hoy en día están integrados Pero que estaban en otro sitio Esa fuente Una fuente histórica muy valiosa De los reyes católicos Pero no estaba aquí Estaba en San Francisco Hasta los años 50 Era ocupar, ocupar, ocupar Hacer edificios Y seguir construyendo Pero a partir de ahí Cambia un poco el concepto Da un giro absoluto Y lo que se empieza es A aclarar, aclarar, aclarar Sí, desde que hay fotografías Tenemos una evolución muy clara Que demuestra que durante un tiempo Todo este lienzo Que llega desde aquí Por el arco de la estrella Hasta el final Conoció crecimiento de edificios Entonces no había el componente patrimonial De tapo la muralla O libero la muralla Mientras que desde los años 60 en adelante El proceso fue a la inversa Fue ir liberando De manera que lo que nosotros vemos ahora Ha conocido una curva De hacer cosas y deshacer cosas Que es una muestra más de lo que te decía De que es una actividad vital Que ha tenido esto como ciudad Y que sigue teniendo Y que sigue teniendo hasta antes de ayer Hemos venido Javier a este lugar Para que podamos apreciar No solamente la maqueta Sino en realidad Estas letras Que pone en Cáceres Y que se ha convertido en un símbolo Desde hace relativamente poco tiempo Sí, es cierto, Fernando En el año 2015 El consorcio Cáceres Ciudad Histórica Promovió la creación De un icono tridimensional Que es como le llamamos nosotros Que jugaba el papel Que hoy en día está muy extendido En las visitas en el turismo digital De hacerte una foto Para que se sepa dónde estás Claro, creo que se han hecho fotos Sí, se han hecho cientos de miles de fotografías En televisión Cuando uno quiere hacer una referencia a Cáceres Normalmente es esa referencia Un elemento además que quedó enseguida muy integrado Porque a nosotros nos preocupaba No solo el uso Sino también la integración en las plazas Como un espacio respetuoso que era Todo eso se ha cumplido con creces Para nosotros se ha cumplido con creces A pesar de que lo hubo y sigue habiendo Disparidad de criterio Porque para gusto están los colores Pero el elemento cumplía con lo que se buscaba Es un icono de Cáceres Y la gente lo usa Incluso no solo los fotógrafos Los caceleños, los chicos, los jóvenes Muchas veces quedan ahí Y se sientan ahí Es un sitio vital Es un elemento casi de movilidad en Uruguay Se leen por las dos caras Sí, exacto Podemos hacerlo así Se lee Cáceres por los dos lugares Y lo estamos leyendo igual De manera que permite la foto Hacia un sentido y hacia el otro Y con hormigón todo macixto Cada letra de estas mide casi un metro de cubo Dimensional Pesan casi 2.700 kilos ¿Y por qué amarillo? También tiene su historia Porque la candidatura Ellos presentaron este prototipo Hecho en una impresora tridimensional Esta es una historieta Es una impresora tridimensional Que tenía la tinta amarilla Pero su candidatura decía A ver, sabemos dónde estamos Entonces buscaremos un color neutro Un gris o un verde Esto tuvo dos jurados De gente muy especializada Uno de nivel institucional Y el otro nivel profesional Y los dos jurados llegaron a la misma conclusión Primero que el ganador era este Además de manera unánime La frase fue Si nos atrevemos, nos atrevemos Del todo Entonces en vez de ir a un color muy neutro Un color muy desapercibido Que llamara poco la atención Se dijo, vamos a probar el amarillo Y sobre todo hay otro detalle muy curioso Y es que todo el hormigón es amarillo Las letras no están pintadas Esto no lo sabe casi nadie Las letras no están pintadas Es hormigón hecho con color amarillo Por eso va ganando ese apresto Por decirlo de algún modo Y ese, claro, como no es pintado No se va a retocar Exactamente, si un día hay que recuperar ese color Solo hace falta limpiar la superficie Y vuelve a salir otra vez el amarillo Fenomenal Es un detalle que hay poca gente que sepa Pues si me acompañas Javier Yo me llevo el prototipo Y bueno, veo Porque sí, antes de nada Quiero ver No están rectas No, no sé La propuesta quería Esa irregularidad Para que no pareciera Un elemento casi industrial Entonces esa irregularidad Que más de uno ha dicho Caray, no soy capaz de colocarlo alineado Era querido Era querido Pues vamos a seguir visitando la plaza Vamos a ello Bueno, Javier Quien viene por aquí Tiene que ser tu hermano Mira, ¿qué pasa? Efectivamente ¿Cómo estás? Me alegro mucho de conocerte Dos hermanos Hablándome de Cáceres ¿Eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Es genético? ¿Qué es lo que ocurre? No, los cacereños somos todos muy orgullosos Somos muy frikis de nuestra ciudad Y tenemos motivos para estarlo Yo particularmente Mi relación es profesional Yo trabajo en el consorcio De la ciudad histórica de Cáceres ¿Y en tu caso? Yo soy oficial de la policía local de Cáceres Y tengo la habitación de guía de turismo ¿Esois cacereños? ¿Esois cacereños? Vamos, falta llevarlo tatuado Porque en la epidermia lo tenéis Eso es seguro Pues como hemos estado hablando De un pasado cercano ¿No? De la plaza ¿No? De la actualidad Yo creo que tú, Jesús Tienes mucho que contarme también De esa actualidad De la Semana Santa de Cáceres Y de la ermita de la paz Que en definitiva Ha sufrido también muchas transformaciones Pues si me acompañas Te quedamos aquí ¿Te parece bien? ¿Te has pagado tú los cafés o los caños? Un par de cafelitos calentitos Venga, pues muchas gracias Gracias a todos Hasta luego Hasta luego Vamos por aquí, Jesús Jesús, estamos en un espacio muy singular Dentro de la plaza Del que tú conoces su historia Y cómo ha llegado hasta nosotros Pues sí, te lo voy a contar Y es muy curiosa Resulta que en el siglo XVIII En 1712 aproximadamente Había los soportales de la plaza Que podéis ver Los soportales del llano de arriba En aquel rincón de allí Era una zona un poco turbia Un poco de moral distraída Como se suele decir Sí Entonces había un vecino De Cáceres de la época En el que eso le perturbaba mucho Y solicitó Con la ayuda de la iglesia Solició al ayuntamiento de la villa Entonces Que poder poner un cuadro De la virgen Que tenía en su casa Con dos faroles Para evitar ese mal ambiente Que había en aquella zona Digamos que era un modo De ahuyentar Claro Si tú quieres una zona Ahora mismo Claro Ahora mismo Lo que hay es Tú quieres una zona mala En una ciudad Le pones luz Y se soluciona ese problema Y enseguida Surgió efecto Y empezó a haber buen ambiente Ahí Ya se marchó El mal rollo Y se quedó Aquello fenomenal Hasta tal punto Que empezó a crear devoción Y una de las cosas Que creó más devoción Fue una cosa curiosa Y es que Hay una mujer Que se quedó embarazada De un señor Que estaba casado Era un embarazo Extrematrimonial Con Hay que retrotraerse A esa época Con la idea De que esa mujer Pensaba que el parto Que iba a tener Estaba en pecado Y que iba a ser Castigada por el divino Para Entonces Estaba Ahí en ese cuadro Lejos de miradas Indiscretas Le pidió a la virgen De la paz Que era El cuadro de la virgen De la paz Nuestra señora de la paz Tener un buen parto La señora tuvo un buen parto Y eso corrió Como la pólvora Entonces Hay una tradición Muy curiosa Entre las mujeres Cazareñas Muchas de ellas En las que se encomiendan A la virgen de la paz Que luego la veremos Aquí dentro Para tener un buen parto Y es una Y se termina Casi llamando Aquel La virgen del buen parto Sí, efectivamente Tiene ese nombre también Esa tradición Hizo que tuviera Mucha devoción Y en el año De 1720 Se creó Las primeras ordenanzas Se creó una cofradía Y en lo mismo De Luzza Fue el que Firmó las ordenanzas De una nueva cofradía De Nuestra señora de la paz Como no podían hacer ahí misa Porque era la calle Era una esquina Era un rincón Ahí en medio de la calle No podían hacer misa Esto era una ermita Que estaba Estaba ruinosa Pues la vocación Era de San Benito Y entonces solicitaron Al ayuntamiento Entonces Poder reconstruirla Rehabilitarla Y así Hacer una Misa Y tener una Como una cofradía Como es debido Jubilaron a San Benito Y entró la Virgen de la Paz Correcto Y entró Entonces A medida del siglo XVIII Se terminó la rehabilitación De la antigua ermita De San Benito Y ya se llama La ermita de la Virgen de la Paz O la ermita de la Paz Pues si te parece Vamos a conocerla Jesús Me la enseñas Que estoy seguro Que habrá muchas curiosidades Que ver aquí Pero de todas las imágenes Jesús La más curiosa Es la de ese Cristo Que tenemos justo detrás Bueno Te lo había enseñado Claro Tiene una Una posición Y tiene un Movimiento en sí mismo Es una imagen única En el mundo No hay otra iconografía igual ¿Por qué? Porque todos los nazarenos Cuando se representaban Iban con la cruz completa Sí, al hombro Correcto Un Cristo Que va camino del Calvario Va solamente con el patíbulo Que es el traveseño de la cruz La estipe Que era el palo vertical Se encontraba arriba Del monte Calvario Entonces está un poco Parecido a los empalados De Valverde Sí, claro Un Cristo Está hecho de madera de cedro Dos piezas Está tallada hasta la campanita Tiene curiosidades Como que es un casquete No una corona simplemente Y en torno a esta imagen Hay una hermandad Y una procesión muy peculiar Sí Es diferente Hicimos una cofradía diferente Una cofradía del siglo XXI Con materiales del siglo XXI Muy reciente, ¿verdad? Sí, sí Del 2011 2011, claro Y se hizo eso Un poco para cambiar La dinámica De algunas cofradías Del sentido caritativo Se incrementó muchísimo Vamos sin acompañamiento musical Vamos totalmente Con pernudillos Todo de negro En silencio Hacemos un juramento De silencio Es diferente Y los materiales son muy importantes Sí, hay materiales Muy llamativos El metacrilato La nubles Estamos acostumbrados A los cirios A la vela Sí, la iconografía habitual Y esta es una cofradía del siglo XXI Esta hermandad Ha dado un paso hacia el futuro Enriqueciendo aún más La Semana Santa de Cáceres Que, con todo el merecimiento Es fiesta de interés turístico internacional Por ejemplo Muy cerca de esta ermita Está la concatedral De Santa María la Mayor En ella podemos encontrarnos Con el maravilloso Santo Crucifijo De Santa María de Jesús Por todos conocido Como el Cristo Negro Una talla anónima Que tiene más de 700 años Aquí tenéis unos instrumentos musicales En una ermita ¿Y eso por qué? Sí, bueno Veis que es la hermandad universitaria De Jesús Condenado Aquí se hace la misa universitaria El SAR Que es el servicio de atención religiosa De la Universidad de Extremadura Y la pastoral juvenil Es donde hacen aquí la misa Para jóvenes Para chavales de 18 a 24 años Que cuesta tanto Entonces traen guitarra Batería La caja Batería Batería Has dicho La palabra mágica Jesús yo te voy a dejar aquí Agradeciéndote por supuesto Tu atención Pero es que no me puedo resistir Así que si me permite No me queda más remedio Y la like Y la like Y la like Y la like Gracias por ver el video.